Nuestra siguiente presentación, Pierre-Antoine Richel, conservador de arte moderno y contemporáneo, trabaja para instituciones y colecciones privadas en su estudio, Atelier Gélie, en Ginebra, y participa frecuentemente con Gilles de la Boire, Gilles de Volves, Claro Creménovi y François Pellengu. Esta charla será también en español. Desde hace cierto tiempo estudiamos en colaboración con Paolo Cremonetti la implementación de técnicas de limpieza de superficie sensible a los fenómenos de exhibición y de aumento de brillo. Observemos este Picasso. Sí, vamos a ver si funciona. Ya funciona. Observemos este Picasso de los años 60, de los cuales le presentó una visita guiada en el material pictórico de la obra gracias a la tecnología 3D de Artmin. Podemos ver, este Picasso fue comprado a un subasta por 30.000 personas, es un poco particular. 30.000 personas tiene una parte de este Picasso. Podemos ver que Picasso utiliza a la vez una laca de tipo Ripollin y una pintura al óleo u otras mezclas, en capas superpuestas o simultáneas, y esto con un soporte relativamente absorbente e inusual, un tablero pintado de marrón mat recuperado de un mueble. Picasso deja que su pintura espesa flúe sobre el tablón y doma con maestría la viscosidad con el mango de su pincel. Podemos observar en estos volúmenes de un pastel, los arrugos y todo esto. Nuestra observación de numerosas obras de Picasso nos llevan a algunas ocasiones a encontrarnos con superficies que nunca han sido limpiadas antes, ni siquiera superficialmente, y en la que el aspecto arterciopelado y diverso de la pintura aún está completamente intacto. Por ejemplo, este aspecto arterciopelado como un efecto de pruina que aparece con frecuencia en sus obras de los años 50-70. No estamos hablando de una floresciencia o de una cristalización superficial que perturba, sino de un estado de superficie intacto. Este aspecto de pruina tiende a que se realice una limpieza que da lugar al fenómeno de aumento de brillo y a eliminar esta apariencia de origen que tiene un valor histórico. En las múltiples mezclas de técnicas empleadas por Picasso resultan opacidades de secado o zonas deslucidas alternadas con zonas de fuerte brillo que hacen parte integral de la obra. De hecho, estas características son particularmente sensibles a uniformarse a un lisado de la superficie. Es factible que ciertos fenómenos de pruina en la superficie de varias obras de Picasso estén relacionados con la sinéresis de la película de pintura durante el secado, que juega un papel importante por la planicie y la templeza de la superficie, aportando cualidades técnicas al nivel de su forma óptica de brillo o de mate. Este fenómeno se constata en pintura lacada de tipo Ripola o, por ejemplo, en los aceites polimerizados de tipo Standard Oil y frecuentemente con la adición de cera. Este efecto no es sistemático en su producción, depende de la mezcla osada de Picasso y también de las fórmulas que varian según las épocas y las marcas de fábricas. Un ejemplo de estos cambios técnicos es el gris Perla Obscura número 10 de Ripola, donde la misma referencia cambia de aspecto y de tonalidad. Aquí podemos ver un análisis hiperspectral y son realmente bien distintos. Cuando este fenómeno de sinéresis se produce, parece relativamente rápido y una consecuencia contemporánea a la creación, lo que hace de él una parte integral de la obra. Podemos ver aquí una descripción muy clara de este efecto de pruina en pintura laqueada en la enciclopedia de polimer de Gauche. A fin de determinar el impacto de los cambios visuels que pueden resultar de una limpieza incorrecta, hemos comparado estos tipos de acabado de pintura con la famosa pruina que recubre ciertas frutas y plantas desde un punto de vista óptica. Esta pruina aumenta la reflexión y la difusión. Cuando se eliminan estos efectos de disfracción, modificamos el efecto de percepción colimétrica, induciendo un cambio de reflexión y de luminancia que produce alteración cromática. Nuestras medidas de luminancia antes y después, y de colorimetría, de brillo, de todo, antes y después de la limpieza sobre una obra encontrada en un mercadillo, desmontan de manera impactante que la eliminación de los efectos de atercio pelado es similar a una forma de pruina, modifica drásticamente el aspecto de la obra. Podemos ver aquí, voy a ver si la flecha funciona, sí. Aquí es la parte limpiada donde el efecto de pruina está quitado y realmente es muy visible. Cuando nos acercamos vemos que en los huecos todavía queda de esta pruina, pero el efecto general es un cambio importante del aspecto. Lo vemos bien acá, en esta parte. En el marco de la intervención de limpieza superficial, nos encontramos con suciedad más o menos grasosa. Depositar en superficie pictórica relativamente heterogéneas y podemos estar confrontados a una materia mate y pobre en ligante, especialmente hidrofila, o superficie prácticamente hidrofoba, mimetizando la hoja de flor de loto. Observamos aquí la estructura tan particular del loto con sus picos de talla micrométrica recubiertos de un tapiz de vello nanométrico encerrado. Aquí vemos el aceite de agua que se encuentra y que se quiere. En el caso de la superficie hidrofoba y con el fin de luchar contra las dificultades de mojabilidad, las acciones de limpieza con frotamiento excesivo pueden generar proceso irreversible de densificación de micropérdida superficial y aumento de brillo que conjuga la abrasión. La fragmentación y la deformación plástica de la materia manifestándose como un aplastamiento de la rugosidad. Aquí se puede ver estos daños sobre dos obras de Picasso. Es una foto triste. Esta acción mecánica de compresión de la materia superficial crea facetas lineales paralelas a la superficie creando una zona brillante en la cual la reflexión especular es dominante. Podemos observar que el efecto de aumento de brillo en imagen hiperespectral genera un cambio de una traslación vertical del espectro colorimétrico similar a una adición de pigmento blanco a un color. Además de esta técnica, hemos analizado a través de la tecnología 3D estos efectos de aumento de brillo. Más allá de estos fenómenos, se añade riesgo ligado a la hidrólisis de la película, principalmente con la propagación rápida del agua a través de los estratos por difusión vertical. En relación a ellos, mencionamos el coffee ring effect, una migración de partículas en suspensión hacia los bordes de vida fuerte fluido capilar. También se destacan que una cierta cantidad de tensioactivo se queda frecuentemente atrapado en la textura original. Aún está utilizado bastante en la solución de limpieza. Esto tendrá prácticamente el mismo impacto que las fricciones generando cambio de andis de refacción y una influencia sobre la percepción coloreada con fin de ilustrar la importancia de las modificaciones colorimétricas por el cambio de andis de refracción, observen lo que sucede cuando se añade una gota de disolvente sobre un ala de mariposa azul iridescente. La simple modificación de andis de refracción, que el aire tiene un valor de 1, que pasa a 1.36 modifica el aspecto visual y el azul interferencial se convierte en el verde y a 1.48, como se puede ver acá, los productos de la refracción desaparecen y se ve la quitina del insecto, menos bonito. Este estudio propone evaluar el impacto de los procesos de limpieza por el isopo de algodón en comparación con la técnica de un uso combinado del sistema de microaspiración y de suministro controlado de líquido, el malde, nombrado así. Este trabajo de comparación entre los dos métodos de limpieza recalca las consecuencias de un aporte sustancial de humedad sobre una capa pictórica como el hinchazón, la lixivación, el hidrolisis y sobre los riesgos de cambio colorimétrico que se produce debido a las modificaciones mecánicas de brillo y opacidad. A la luz de nuestra experiencia profesional y de los numerosos test y ensayos sobre probeta de pintura realizado para este estudio, se confirma que los métodos que permiten menos tiempo de contacto en el agua y la obra y también la disminución de presión exercida sobre la superficie a tratar da como resultado una intervención más segura con el mínimo de interacción posible. El principio de esta técnica innovadora permite un suministro controlado de un líquido mediante pinceles de dispensación dotado de cerda escogida en función de su suavidad y su bajo coeficiente de fricción. Los riesgos de modificación de superficie son claramente reducidos. Podemos ver aquí los efectos. Esta técnica MALDE nos permite también disminuir la extensión de superficie rompiendo las gotitas de solución de limpieza por cizallamiento de manera más eficaz y sin los riesgos ligados al uso del hisopo de algodón. En efecto, el ángulo de contacto cambia cuando el líquido está en movimiento deformando la superficie de contacto entre los dos medios líquido y sólido. De este modo, la mojabilidad es facilitada actuando físicamente sobre las fuerzas de tensión superficial. Gracias a la acción del pincel de dispensación, rebajamos el ángulo cinético de contacto de manera más eficaz que con un hisopo de algodón, aumentando así el valor de la tasa de mojabilidad. Este tipo de herramienta con sus alternativas variadas permite adaptar la cualidad de las cerdas, así como el posicionamiento de las intervenciones. Estas cualidades permiten una acción de limpieza más eficiente y con esto un lapso de tiempo de contacto más corto entre el líquido y la superficie tratada. Este tiempo se reduce aún más por el hecho que la solución de limpieza y la suciedad son aspiradas casi simultáneamente. Se ve aquí, el sucio. Evidentemente, como la técnica tradicional, es indispensable proceder a la realización de test de inocuidad de la solución de limpieza y medir el pH y la conductividad de superficie. Con el objetivo de disminuir aún más el tiempo de humedificación, experimentamos un sistema más perfeccionado, desarrollado y fabricado gracias a una impresora 3D. Este sistema conjuga aspiración y secado sincronizado según el principio de doble cámara. La primera cámara permite una aspiración leve a través de un conjunto de pinceles de dispensación con cerdas suaves dotado en el centro de cada una de un pequeño agujero facilitando la aspiración de líquida de limpieza. La segunda cámara insertada al interior mismo de la pieza permite ensuflar de manera modulable un ligero sople de aire especialmente filtrado que favorece la evaporación del depósito de humedad residual. Con el fin de juzgar las cualidades de esta innovación en términos de eficacidad pero también de inocuidad mecánica, hemos testeado y analizado de manera cuantitativa y cualitativa los efectos de aumento de brillo sobre probeta de pintura. Estas son recubiertas de una capa pictórica mate sin porosidad excesiva realizada con pigmento utilizado por Picasso ligado con una resina de poliuretano imitando de manera aceptable una pintura envejecida. Esta probeta de pintura han sido después recubiertas por una suciedad artificial moderada lo más realista posible por obras de Picasso a base de extracto de Cassell para probar después las dos técnicas de limpieza. El aumento de brillo en la limpieza con el isopo de algodón son inmediatamente visibles sobre las probetas aunque es prácticamente imposible evitarla totalmente sobre este tipo de acabado tan mate. También hemos constatado una clara tendencia a la elixivación pigmentaria durante la prueba con el isopo de algodón. Es asustante esto. Al contrario del nuevo sistema malde hay una ligera coloración en ciertos pinceles de depósito o de aspiración porque la plaqueta es bien frágil pero muy poco. Hicimos toda una serie de ensayos y como no tenemos tiempo no lo pueden decir todos pero más o menos resumen podemos observar aquí la probeta P03 hecha con un rojo de cadmium y blanco de titanio. El examen o visión hiperspectral en exposición tangencial cuantifica los valores de modificación de la zona tratada con las dos técnicas de limpieza. Observamos una animación de la variación de la curva espectral con las dos técnicas. Aquí vemos el examen a diversas longitudes de luz monocromática las cuales nos permiten una mejor percepción de la zona de aumento de brillo claramente más importante con el isopodo de algodón. Pueden ver aquí el algodón y abajo es la técnica MALDE. El nivel de brillo en superficie ha sido medido antes y después con la ayuda de un medidor de brillo junto con una documentación microfotográfica aquí en toda la zona en el mismo angulo se hizo una foto con un microscopo. También se realizaron unas pruebas de luminancia con una luz colimada y se controla la colorimetría de las ufas y se ve la diferencia. Constatamos que la elevación del brillo es bastante marcada con el isopodo de algodón y la variación de las coordenadas colorimétricas son significativas entre las dos técnicas. Usted puede ver la diferencia. Después del algodón son casi 160% más de brillo. Asusta un poco. Al contrario, como conclusión, la técnica tradicional del isopodo de algodón el sistema de microaspiración mal permite a la vez de gestionar la emisión y la absorción de líquido de limpieza y el comportamiento mecánico de los instrumentos en contacto con la capa pictura. Gracias de su atención. Fantástico. Muchísimas gracias. ¿Hay preguntas? ¿Preguntas? Yo me preguntaba cómo el sistema de microaspiración difiere de otros sistemas similares empleados en el pasado. Yo no me dedico a la conservación así que desconozco las cuestiones específicas pero Diñal, CCI, Karol Makowski han realizado distintos dispositivos en el pasado y lo que quería saber es en qué se diferencian. En realidad es una vieja idea que simplemente seguimos con Cremonetsy es una vieja idea que seguimos con Cremonetsy aportando modificación técnica y yo diré que más que la aspiración son lo del depósito que es bien particular y es una cosa temporizada que permite de meter micro cantidad que no alcanzamos a hacer con ciertas herramientas tradicionales. Yo sigo utilizando el algodón con el bastoncillo no es de cambiar totalmente pero yo trabajo de hace más o menos dos años con esta técnica y he podido realizar intervención que no había sido posible con otra. También has hablado de la impresión 3D impresión 3D ¿verdad? Cierto. Yo pensé una pieza y primero la hizo metaladre los dedos se puede complicar fabricar y después pensé que hay ingenieros que ellos hacen cosas extraordinarias hacer una cámara donde pasa el líquido y otra finita donde pasa el aire es exactamente complejo solamente la implemente 3D lo puede lograr. Muchísimas gracias.